El 19 de diciembre de 2016, el entonces Cuerpo de Cabildo de Hermosillo, encabezado por el alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, aprobó eliminar la póliza de seguros patrimonial de vivienda que se otorgaba al cubrir el pago del predial con la justificación de que era muy costoso. Desde entonces, las viviendas ya no estarían aseguradas por el municipio contra robos, incendios, inundaciones, explosión, a menos que el propietario de la casa comprar un seguro de daños con una empresa aseguradora. El seguro de daño patrimonial entró en vigencia el 1 de enero de 2010 y cada año se aprobaba por el Cabildo, hasta que quedó sin efecto el 31 de diciembre de 2016. Anualmente, se derogaban 35 millones de pesos por daños a las viviendas. A cambio, el Cabildo de Hermosillo aprobó por mayoría de votos sortear dos viviendas y cuatro vehículos, con un valor total de 3 millones de pesos, a los contribuyentes que pagaran el impuesto predial en los primeros tres meses de 2017. Aldan Rubio, Meganoticias.